Dios los bendiga Hoy les voy a preparar Quiero compartir con ustedes Este almuerzo que voy a preparar ahorita Este es un caldito de carne ahumada Vean mi carne que yo ya ahumé Es para un delicioso almuerzo Pero después de cocerlo en el caldo Le voy a poner todos sus ingredientes que lleva Y ustedes lo van a ver Y ahorita pues lo voy a poner hacia la olla Porque yo ya la olla ya la tengo puesta Y voy a hacer un delicioso recadito Después de que se coza la carne Vean ya está ahumada Lo voy a poner a la olla Voy a hacer un tiu Tradicional de aquí de Cobán ¿Verdad? Este Pues así lo preparamos Ustedes lo van a estar viendo Como lo voy a preparar Ahorita pues voy a poner Primero a cocer la carne Para que lleve todos sus sabores ¿Verdad? Que le voy a poner Y ahí lo van a ver ustedes Ahorita pues solo le voy a poner sal Y cebolla Ahí están los trazos de carne Ahorita le voy a poner su sal Y ahorita le voy a poner Una cebolla Ya apoyé la cebolla Para que le salga el sabor Y dos ajitos También están apoyaditos Para que le salga el saborcito Solamente eso le voy a poner por ahorita Y después les voy a estar enseñando Que ingredientes Ahora les voy a mostrar Los ingredientes ¿Verdad? Que Que tengo acá Que le voy a poner a mi caldo Porque Ese caldo Lo voy a utilizar Para hacer un recadito Que le decimos Le decimos nosotros Aquí ya le puse Sus ingredientes A Lo que es consome ¿Verdad? Le puse Para que salga Con un buen sabor Esto lo que ven aquí Son hojitas Picadas Y este Es arroz molido Esto que ven aquí Es arroz molido Porque eso voy a utilizar Ahorita Para mis recaditos Aquí le llamamos nosotros Tiu Tiu Le llamamos Y le voy a poner cilantro A mi caldo Que voy a utilizar Para los recaditos Voy a utilizar hierbabuena Aquí ven hierbabuena Cilantro Y cebollín Y sale El recadito Delicioso Con esos sabores Y voy a utilizar Lo que es manteca Para Sofreír Mi Cebolla Voy a sofreír Cebolla Para el sabor De mi Tiu O que Lo que Estoy preparando Lo que voy a preparar Acá Este arroz Arroz molido Y Cuatro clavos Y Pimienta Canela Para el sabor De mi recadito Y voy a utilizar También Achote Para su color Que no me salga pálido Porque es muy sabroso Comer Y aquí está mi tomate Que yo ya lo licué Ya está listo Acá Voy a sofreír La cebolla De ahí que esté Sufrita la cebolla Con La manteca Voy a Poner Lo que es la salsa De tomate Hacia la olla Que voy a utilizar Para la salsa Y la cebolla Y ahí Voy a poner El caldito Para El recadito Que le voy a poner Al arroz molido Ahorita voy a poner Lo que es la cebolla Hacia la manteca Vean como Hace ruido La manteca Que ya está caliente Ustedes saben Que la cebolla Le da sabor A la salsa Y Sabe Delicioso Y aquí Había sacado El saldito Vean el saldito Y este saldito Ahí Que voy a utilizar Para Para lo que es El arroz molido Ahí se va Sosriendo La La cebolla Y que Delicioso Aroma Tiene la cebolla Vean la costilla Son 10 libras Vean lo que Puse aquí En el colador Porque Saqué Solo el caldo Ahí Se fueron Todos los ingredientes Que aquí mostré Y ahorita Lo que voy a hacer Es que Se sofría La cebolla Y voy a Poner En la salsa Lo que es El tomate Ahorita Ahorita que Se esté Sofriendo La cebolla Voy a poner El tomate Y ahí El caldito Le da Un buen Sabor Al arroz Porque Se tiene Que sofreír Bien Lo que es La cebolla Queda Doradita Para que Pueda yo Tirar La salsa Después De que Se coza La salsa De tomate Voy a Poner El arroz Que aquí Tengo ya Remojado Como ya Se los podía Enseñar Aquí Tengo Remojado El arroz Lo que Ven ahí Ustedes Son Quitados De De hojita De De hierbabuena Porque Como Saben Ustedes Que el caldito De res Lleva Hierbabuena Y Vieran Que El aroma De la cebolla Que deliciosa Y Le da Un buen Sabor A todo Lo que Lo que Ustedes Vieron Que le Puse Al caldo Bueno Ya se Sofrió La cebolla Ahora Estoy Poniéndose Como se Hama El tomate Ahí Ahí Está El tomate Para que Sabe Sabroso Es Recadito Verdad Tan Delicioso Ahí Va La salsa De Tomate Le voy a poner Su salita Cuando Cuando se Coce El tomate Ya Puedo Yo Poner El arroz Adentro De la olla Ahí Van Las Talles Vean Como quedo Mi Recadito Vean Donde Llegó Hacia La olla Abundó Por eso Por eso Me gusta Hacer El arroz Porque Sé que Me va Abundar Para toda Mi Familia Y ahorita Me voy A servir Está Caliente Quita La carne Va Adentro Va Adentro La carne Está Calientísimo Vean Como Me quedo Mi Tío Este es El tío De Guatemala Puro Chapin Y yo Me voy A Servir Comiéndomelo Verdad Porque Como Yo Lo hice Y me Salió Muy Sabroso Y yo Quiero Que Compartan Verdad Y Y yo Les Agradezco Mucho Por Estar Viendo La Comida Que Yo Hago Y Preparo Verdad Ahí Está La Receta Y Solo Eso Nada Más Le Le Puse Solo Esos Ingredientes Que Les Enseñé Verdad Y Es El Caldito Que Yo Puse Hacia Al Arroz Para Que Tuviera Un Buen Sabor Y Ahora Pues Me Con 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 Estos Deliciosos Tamalitos Que Va Acompañado Con Con El Recadito Que Yo Estoy Comiendo Y Les Agradezco Mucho Porque Están Viendo Mis Videos Disculpen Pero Está Muy Sabroso Mis Recadito Y Muchas Gracias Compartan Verdad Esta Mi Receta Gracias Que Los Agradezco Mucho Y Apóyenme Así Es Como Que Quedó El Recado Que Me Sirvió Mi Abuela Y Esta Vamos A Probarlo Y Les Quedó Delicioso Pues Ese Es El Final Y Feliz Día De Las Madres A Todas Suscríbanse Denle Like Y Compartan Adiós